Queridos amigos, estamos aquí en la cabina de Éxitos FM Radio y queremos darle las gracias a nuestro auspiciante Smiling Dental Clinic, ya saben, Smiling Dental Clinic, revolución en estética dental Sonrisas que transforman, sonrisas que inspiran La iglesia de la pública del Salvador, en el edificio que está en su ancoría No tienen una idea de cómo nos atendieron, en serio, o sea, estoy súper agradecida Porque nos hicieron una limpieza dental y es todo súper guapo, en serio ¿Por qué? Súper profesional Que no les den miedo, Ida Que no les den miedo absolutamente Ahí está el odontólogo, todas las medidas de bioseguridad Nos explicaron a detalle todo lo que debemos hacer Porque uno dice, bueno, tienes tu cepillito, te lavas los dientes como... Más buena, como más acomodes, claro Ajá, pero esa no es la mejor manera Ahí te explican todo, te dan asesoría Te ponen música en una súper pantalla Yo a lo menos cuando estaba acostado ahí Una música relajante de playa Me sentía en verdad relajado Con la brisa armada ahí Súper cómodo, súper, súper cómodo El mejor centro odontológico Muchas gracias por su confianza Y tenemos una cita aproximadamente el 28 para nuestros tratamientos dentales Y ya lo saben, Smiling Detail Clinic Sonrisas que transforman, sonrisas que inspiran Sonrisas que transforman, sonrisas que transforman 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 Sonrisas que transforman Sonrisas que transforman Sonrisas que transforman Gracias por ver el video.